Mi gente, me encuentro en el metro de las 5 de mayo Se acuerdan que la otra vez yo vine aquí Y todo esto era hueco, hueco aquí, hueco allá, hueco Bueno, quiero que sepa hermano, adivinen Que Ramón Arosemena vino y me lo arreglo Me lo arreglo todo, todo Usó su acerrín, no sé qué clase de acerrín, pero el man tapó ¿Tú sabes qué es lo que es hermano? El man arreglo todo Me lo puso pretty, aquí vive mi friend, mi otro friend El man me arreglo y ahora el metroduce que le venía a hacerme daño Después que yo hice que le arreglaran la calle ¿Tú crees que sea gusto? Dale hermano, pasa que ya todo está arreglado Rico todo Bueno mi gente, ya ustedes saben mi Instagram es Nica Rico Todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!